... ... Al fondo hay ciervos y unos pájaros volando delante del árbol ese ¿Ves, Álex? Es que al estar tan nublado no hay contraste es muy difícil verlo Entonces... Pero sí que hay Así de simple vista no lo veo Y estando ya tan lejos con la cámara no lo veo Están súper camuflados ahí en la ramita Sí, sí, sí ¿Y no se les ve? Me llama mucho la atención la actitud esa que tienen ¿No? No. No No. 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 No.